Nada como Tú No hay nadie como Tú No hay nadie como Tú, Señor No hay nadie como Tú No hay nadie como Tú No hay nadie como tú, Señor Eres Cristo No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú, Señor There's no one like you, Lord There's no one like you, Lord There's no one like you, Lord There's no one like you, Jesus No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú, Señor No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú, Jesús No hay nadie como tú, Señor No hay nadie como tú No hay nadie como tú Señor Eres Santo Poderoso Eres Santo Y poderoso Poderoso Tú eres Santo Y poderoso Tú eres Santo Y poderoso Tú eres Santo Y poderoso No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú, Señor No hay nadie como tú, Señor No hay nadie como tú, Jesús 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 No hay nadie como tú No hay nadie como tú, Jesús No hay nadie como tú, Jesús Oh, Jesús We're worthy. Digno. Tú eres digno, digno. No hay nadie como tú. Tú eres digno, digno. You are so worthy, worthy. You are, You are our only Father. Make us like You, Jesus. Make us like You, Jesus. Give us childlike faith. Yes, Lord. Make us like children, Jesus. Running to the Father tonight. Running straight to You. Make us like a child in wonder. Make us like a child. So much wonder in wonder. Make us like a child. Oh, wonder in wonder. Make us like a child. In wonder. In wonder. In wonder. Make us like a child. In wonder. Make us like a child. In wonder. Make us like a child. In wonder. In wonder Acércame 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 Draw me close to You Acércame a Ti Acércame a Ti, Señor Acércame a Ti Draw me close to You Make me like a child In wonder Draw me close to You Make me like a child So much wonder So much wonder So much wonder So much wonder Yeah Make us like a child again 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 Like children Make us like a child again Make us like a child again ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!